Libre para el Barça, recto portería lejos, 35 metros aproximadamente de Lunin La va a colgar Rafinha, también está Pedri, atención con este balón parado Llega Inigo Martínez por detrás, la pone Rafinha para Inigo Martínez Para que la baje, la baje Inigo Martínez a las manos de Lunin Vámonos, vámonos, si no hay nadie Que no saque rápido, que no saque rápido Salió mordiendo el Real Madrid, salió presionando mucho el equipo de Garnetto Ancelotti Ahora la tira atrás del Militao, que no solo... Esa es buena, esa es buena, esa es buena Esa es buena Tira, tira Tira, tira Tira, tira Fuera del juego, fuera del juego 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 No valía, eh Fuera del juego Fuera del juego, Alfredo Una cosa que fuera. Fuera de juego, Paco. ¡Oy, qué balón! ¡Fuera de juego! ¡Lamin, que va! ¡Lamin para el gol! ¡Lamin! ¡Lamin definió mal a Mim! El Barça empieza a jugar bien. Se metió en el partido el equipo de Flavio. El Barça empieza a jugar bien. Pero Lamin no ha podido ni con Camavinga ni con Medellín. ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Vámonos! La tira para el Madrid. Tiemblan las piernas a veces. Aguantaron bien Camavinga y Medellín. Aguantaron perfectamente a Lamin. ¡Cuál balón! ¡Cuál balón! ¡Desera! 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 ¡Fuera de juego! 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 ¡Levantó la mano! ¿Para dónde Ñaki, eh? ¡Un balón profundo para Kylian Mbappé! ¡Hay que verlo! Fuera de juego, claro. ¡Uh! ¡Uf! ¡No, claro no! ¡Claro no! ¡No, no, claro nada! ¡Bueno, bueno! ¡Ojo, ojo! ¡Hay que verlo, eh! ¡Hay que verlo, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Quiero verlo! ¡Ay, Barra! ¡No sé si! ¡Ahí va, Rafa! ¡Rafa! ¡No es gol! ¡Ah, no es gol! ¡Ah, no es gol, no es gol! ¡La mejora que ha sido el partido por el momento! Sí, pero es fuera de juego. En una de estas te digo yo que... ¡Falta! ¡Rompe la línea! ¡Falta otra vez! ¡Falta, macho! Esto también es fútbol, ¿eh? Pero si son 16 faltas, hay que comer balón, tío. No hay falta, es fútbol. ¡Porfa, fútbol es eso! No, no, como decía Gullo, antes de lo derecho a venir, que era fútbol, pero también es fútbol. Nada, es fútbol, eso. Vale, vale. Dos faltas ha hecho el Real Madrid, siete el Barça. Claro, no. O más. O más. O más. Y al Madrid le han perdonado dos amarillas y una roja clarísima. O más, sí, no. 16 rojas le han perdonado a Madrid. La roja clarísima. Y cuando veáis las imágenes vais a tener que pedir perdón. Cuando veáis las imágenes vais a tener que pedir perdón. Con la entrada de Chomanía a Pedri. De verdad, vais a alucinar. Vais a alucinar. Juanma, cuando la veas vas a alucinar. Perdón tienes que pedir tú por pagar al vicepresidente de los Santos. ¡Ay, ay, ay, ay! No, yo, yo no. Tú, tú. Fuega el Real Madrid. Atención, que puede haber un dos para uno de la banda derecha. Lo que atras que es el de Marguer y Papé. ¡Y me chica! ¡Fuera el juego otra vez! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Gol! ¡Fuera el juego ahí! ¡Gol! 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 ¡La primera que llega! ¡Keylian! ¡Gol de Mbappé! Tranquilos, vamos a esperar. Vamos a ver, celebremos, lo que es cada uno. ¡A la última, la última, la última! ¡Gol de Keylian! ¡Gol de Keylian y Papé! ¡A la media, una partida! ¡Marca Keylian y Papé! ¡Mira, mira, mira! ¡Rompió ahí fuera de juego! ¡Es su noche! ¡Es la noche de Keylian! ¡Es la noche de Mbappé! ¡Real Madrid zona! ¡Marsa! ¡Keylian! ¡Mbappé! 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 ¡Por la rodilla, por la rodilla! ¡Por la rodilla! ¿Qué es lo que me has dicho tú en el futbolismo? ¡Eh, las ganas, eh! ¡Las ganas! ¡5-1! ¡5-1, que hemos dicho! ¡Venga! ¡Eso, eso, eso! ¡Las ganas que tenía de darle el árbitro, eh! ¡Las ganas que tenía! ¡A ver! ¡Bellingan, cae Bellingan! ¡Dale el pito a Juanma! ¡Dale el pito a Juanma! ¡Dale el pito a Juanma! ¡Pide Bellingan algo! ¡¿Qué pide? ¡Pero hombre! ¡La caída! ¡Cuidado, cuidado! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Un empujón posible! ¡Primero se lo hacen a él! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Tú verás, Juanma! ¡No, Josep! Hay un leve empujón de Iñigo Martínez. Primero Bellingan agarra de la camiseta a Iñigo descaradamente. ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Forto, totalmente de acuerdo! Es que he visto… ¡Forto, Fuerza! ¡Forto, Fuerza! La segunda parte, he visto. ¡Vamos, Bellingan, vamos! He visto solo el empujón de Iñigo Martínez. Es lamentable de verdad cómo los jugadores de Madrid pueden salir andando después de una acción de balón parado que han pasado 20 segundos y tres jugadores volverán. Tercera vez. ¿Sabes cómo se llama? ¡Forto, Fuerza! ¡Forto, Fuerza! ¡Forto, Fuerza! ¡Forto, Fuerza! ¡Brillante lo que dijiste! ¡Forto, Fuerza! ¡Es la segunda vez! El gasto físico anunciaste. ¡Brillante! Y este partido hay un gasto físico alarmante. Cambio es urgente, ¿eh? El partido se está jugando andando. Está calentando a pleno el banquillo del Real Madrid. Lo hemos dicho antes. Lo ha visto a Marcelotti antes que vosotros. ¡Casa dos por el medio para Lewandowski que picó para ese habilitado! ¡Levandowski para el gol! ¡Levandowski ¡GOL! 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 ¡Del Barça! ¡Levandowski! ¡Levandowski se alza al cielo de Madrid! ¡El Bernabéu luce el polaco, el Pichichi! ¡Casó la pelota por el medio! Habrá que ver la posición si estaba o no habilitado Lewandowski entre los centrales. Y se acomodó y definió abajo. Ocho y medio de la segunda parte. ¡Levandowski en el Clásico! ¡Real Madrid cero! Barça uno, el polaco lo marcó. ¡Callaíto ahora, eh! ¡Callaíto, eh! ¡Callaíto! ¡GOL! 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 El partido parecía haber bajado de revoluciones, parecía que el Barça lo había calmado, le llega el esférico a Casado, libre de marca se gira, intuye el desmarque del 9, agazapado el polaco, esperando que le llegara una para pegarle el primer zarpazo al Clásico, el pase de Casado, Mendía habilita Lewandowski, el polaco controla, encara Lunin y con un remate cruzado lo envía al fondo de la red. Barça se agrandó, el Barça quiere más, como dice Jota, toca Casado a la derecha para Koundé, Koundé al fondo para Kuberzi. La única manera de ganar aquí, la única manera de ganar aquí es ir a por el segundo. Kuberzi para Koundé, décimo tercer gol de Lewandowski en once jornada de la liga, al suelo Casado, que bien, Pedri para Frenkie de Jong, que bien, el Barça quiere más, Frenkie para Rafinha y Rafinha para Frenkie. ¡Bien, ese es, ese es! Se viene Valde y quiere Lewandowski por adentro, puede estar el segundo, Valde y el centro para Lewandowski. Gol, 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 del Barça, locura, locura en el inside, Lewandowski de cabeza, se eleva otra vez hacia el cielo de Madrid, el polaco, noche histórica para Lewandowski. Lewandowski, más pichichi que nunca, de cabeza cambiando en el palo a Lurin. En tres minutos, dos goles de Lewandowski, que bien, que bien, que bien el Barça, que gana, se lo... El centro de Valde buscando a Lewandowski de cabeza, gol, 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 Levan, van, 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 van. Eso se llama el culito, el culito apretadito se llama. Bacha cama venga. Se llama Kaki. Se llama Kaki. Siempre son los mismos cambios. Se llama Kaki, Ancelotti. La peina va Lewandowski, le queda Rafinha, que va a dar para dentro, se la da a la misma. Rafinha para la misma, puede ser, corta y le pega, no es con derecha, tira… ¡Gol! 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 ¡Gol Barça! ¡Lamin con derecha! ¡Lamin en el área! ¡Lamin no perdona! ¡Lamin! ¡Lamin como en el jardín! Jugando en el Bernabéu Bailando en el Bernabéu ¡Lamin gozando en el Bernabéu! Ramadricero Barcelona 3 ¡Lamin llamar a los 33 minutos del segundo tiempo! Y me parece Y me parece que esto se cierra ¡Gana el Barça! ¡0-3!